¡Adiós! Yo necesito sentir tu presencia humana, tu Santo Espíritu en mí, tu Santo Espíritu en mí, para mí es suficiente. Para mí es suficiente, es que sin tu presencia, Señor, sin tu presencia, Señor, no hay razón para vivir. Yo necesito vivir, yo necesito vivir tu presencia en mi vida. Te vuelves de amor, por favor, te vas a ir hasta la canción, que un día yo no te diga. Y que sin tu presencia, Señor, hay razón para mí. Y que sin tu presencia, Señor, hay razón para mí. Y que sin tu presencia, Señor, hay razón para mí. Y que sin tu presencia, Señor, hay razón para mí. Y que sin tu presencia, Señor, hay razón para mí. Y que sin tu presencia, Señor, hay razón para mí. Levanta los manos de ahí donde estás, ya por última vez. ¿Qué tal si le decimos? Primero levantad a ti tus manos.